¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Seguimos con la guía de Elden Ring y seguimos explorando la región del Monte Gelmir. Y en este vídeo os enseñaré a conseguir un par de ítems más que pueden ser de gran utilidad para vuestros personajes. Y los objetos en cuestión son un nuevo hechizo que se llama Magma Lodoso. Y también una nueva arma que es una ballesta con polea. Bueno, partiendo desde esta zona... ubicada al sur del sitio de gracia de límite de agua hirviente. O al sur este de Fuerte Laje. Tendréis que venir por aquí. Aquí hay un jefe opcional que se llama Dragón de Magma. Y también si habéis ido siguiendo la misión de Alexander, también os encontraréis al frasco aquí. Y justo en esta zona, aquí encontraréis esta estatua de... Creo que es una efigie. No me acuerdo si es una efigie o una... O un altar de estos de invocación, yo diría que era una efigie. Bueno, la cuestión es que si tiráis adelante, aquí encontraréis una estatua que yo ya tengo destruida. Y para destruir esta estatua necesitaréis de la ayuda de un oso rúnico que aparecerá un poco más adelante. En cuanto avancéis un poco por la zona, lo veréis aparecer del lado de la casa esa que se ve ahí al fondo. Luego simplemente lo atraéis hasta esta zona. Y aquí ya sea con las tarpas o con un rugido que hace, es el que os destruirá la estatua. Y aquí hay una piedra de forja de nivel 6. Bueno, yo el oso ya lo tengo eliminado. Igual que creo que la mayor parte de los enemigos caen en esta zona. Y bueno, una vez estéis por aquí, para encontrar el hechizo tenéis que ir hasta esta caseta. Ahí, tenéis que ir hasta abajo, perdón. Estaba intentando ir a la que no era. Bueno, ahora os lo pondré en el mapa. Bueno, en cuanto os marque ahora sí que estáis en la cabaña del ermitaño, que sería justo este punto. Aquí es donde encontraréis el hechizo, en este cadáver. Y para encontrar la ballesta tendréis que ir a la zona de donde sale el oso. Que sería esa caseta de ahí arriba. Y la ballesta la encontraréis. Si no me equivoco, creo que era encima del tejado. No, encima del tejado no era. Ay, perdón. La encontraréis un poquito más adelante. En esta otra casa que hay aquí. Ahí me había liado yo, no sé por qué pensaba que era en esa zona. Bueno, aquí también encontraréis otro altar de invocación. Y la ballesta la encontraréis justo al lado del sitio de gracia. Perdón por el error de antes. Bueno, la activáis y aquí en este cadáver es donde encontraréis la ballesta. Ahora sí. Que sería justo este punto. Y bueno chicos, de momento lo dejaremos aquí. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, os haya sido de utilidad. Si es así, le dejáis un like. Si tenéis alguna duda, comentarios, sugerencia, me lo dejáis en la caja de los comentarios. Compartid con vuestros amigos para que llegue a más gente. Suscribíos para más. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Adiós.